parte de la solución. Con esto nos despedimos, que tengan una linda tarde, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte, nos vemos mañana. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con los titulares. Todo lo que tenemos el día de hoy en nuestro programa, así como usted lo ve en pantalla, cobro de cupos, estacionadores, gota a gota, los gallegos, bandas criminales que están haciendo lo que se le da la gana en nuestro país. Pero además, también en nuestro programa el día de hoy, tendremos una historia y denuncia a la vez de una mujer que asegura haber sido engañada por unos falsos chamanes, estas personas que se hacen llamar brujos, que te hacen reconciliar con el amor de tu vida, que te buscan la pareja perfecta, que te quitan las enfermedades. Pues esta mujer viene a nuestro programa a contarnos detalles que aparentemente habría sido dopada, así como lo escucha, dopada por estos falsos chamanes para aprovecharse de ella. Y además, de haberle cobrado 14 mil soles para que le quitaran los males de la cabeza, las enfermedades, dolor de cabeza. Pero eso más adelante. Además, también, señores, estaremos en vivo y en directo con el testimonio de nuestro querido cantante llamado Pajarito, Luis Segura. Está siendo extorsionado por estas bandas criminales que están acostumbradas a poder dar miedo, amenazar de muerte si tú no les pagas estos cupos que te cobran por ser cantante, artista, por tener una empresa. Pero vamos de una vez a comenzar, arrancar nuestro programa con la problemática que enfrenta el país. Secuestros, cobro de cupos, amenazas de muerte por deudas, por plata que te prestan los gota a gota. Pues el día de hoy estamos en el set con Luis Segura, llamado Pajarito. Eres cantante y estás siendo extorsionado de muerte si no pagas 5 mil soles de inmediato. Vamos a hablar con Luis que ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, Luis. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntame, Luis, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué sucede? ¿Cómo así en este momento no estás en televisión para demostrar tu arte, sino ahora estás sentado para denunciar que si no pagas 5 mil soles en este momento, estás muerto? Sí, primeramente, buenas tardes. Dios le bendiga mucho.